Señores, me acaban de pasar una plataforma de largo plazo y la quería compartir con ustedes ya que la inversión es un poquito más fuerte. Me la pasó un buen suscriptor que siempre está activo y vamos a verificar el tiempo que tiene funcionado esta plataforma. Buscamos y por lo visto tiene 24 horas funcionando. Aún está nueva la plataforma, podemos sacarle provecho. Y como siempre vamos a hacer nuestra recarga aquí en este canal. Si tú también quieres aprovechar y obtener ganancias de la plataforma te dejaré el link en la descripción para que te registres. Y una vez que te registras pues nos toca recargar. Pero vamos a recargar dependiendo del VIP que deseemos. En este caso yo recargué para el VIP 1. Obtendré una tarea y esa tarea me dará 2 dólares cada día. Para el VIP 2 necesitas 148 dólares y te dará una tarea y esa tarea te dará 10 dólares. Que dentro de 14, 15 días tú ya estarías recuperando tu inversión y de ahí en adelante lo que dure la plataforma pues ya sería pura ganancia para ti. Para desbloquear el VIP 3 necesitas 268 dólares y ganarías 38 dólares cada día. Como ya sabemos los precios de los VIP pues vamos ahora a recargar. Clicamos en perfil y clicamos acá donde dice recargar. Como yo estoy usando la billetera de Binance estoy recargando en TRX porque me cobra menos comisión. Si se te dificulta recargar en TRX házmelo saber aquí en la caja de comentarios que con mucho gusto te voy guiando. Ahora lo siguiente que haremos es recargar dependiendo del precio del VIP que vamos a querer. Y hacemos el depósito a esta dirección que acabamos de copiar. Y una vez que hacemos el depósito vamos a clicar acá en recarga completada. Solo tocaría esperar un par de minutos a que el saldo llegue a nuestra cuenta. Ahora si vamos a completar la tarea dependiendo del VIP que desbloqueamos. En este caso pues ganaré 2 dólares. Clicamos en completar y después de unos segundos se completa la tarea y nos dan las ganancias. Después de 24 horas nuevamente vas a poder completar la tarea y asimismo obtener ganancias. Lo que haremos ahora es verificar si la plataforma está pagando. Para eso vamos a clicar acá en retirar. El mínimo de retiro en esta plataforma es de 2 dólares en adelante. Como tenemos 2 dólares si podemos hacer retiro. Es decir con el VIP 1 tú ya puedes retirar el mismo día que recargas. Después vamos a poner tu dirección TRS20. Que sería a donde va a llegar el dinero. Y luego ingresamos la contraseña. Con estos 3 requisitos ya puedes retirar. Y como puedes ver no está cobrando nada de comisión. Es decir los 2 dólares llegará a tu cuenta así entero. Clicamos en confirmar y después de un par de minutos ya estaría llegando el dinero a nuestra billetera. Pero mientras llega el depósito a nuestra billetera. Te recomiendo que aproveches el apartado de equipo. Y es que incluso puedes retirar el triple de lo que has invertido si sabes utilizar el apartado de referidos. Solo copias este link y se lo envías a tus amigos por cualquier red social que prefieras. De esta manera tú estarás ganando el 13% de lo que tus amigos estén recargando. Aquí te aparecerá la recarga que ha hecho tu equipo. Acá cuánto has retirado. Y acá cuántas personas has invitado. Los referidos de nivel 2 serían si tus amigos invitan a sus amigos. De esta manera tú estarías ganando el 3% aunque sean personas que tú ni conoces. Todo esto que tú vas ganando se va a ir directamente a tu cuenta y lo puedes retirar cuando tú prefieras. Y los referidos de nivel 3 serían si los amigos de tus invitados invitan a sus amigos. Con eso tú estarás ganando 1% de lo que ellos estén recargando. Básicamente vas a ganar sí o sí. Todo está en que invites a tus amigos. Si deseas que te ayude con esta parte para invitar a tus amigos pues déjamelo aquí en la caja de comentarios y te estaré ayudando ¿ok? Ahora sí vamos a nuestra billetera para confirmar que la plataforma está pagando. Como podemos ver ha llegado un pago de 2 dólares y tenemos la fecha de hoy y la hora actual. Con esto confirmamos que la plataforma sí paga. Aparte sabemos que es nueva, sabemos cómo usarla y que de hecho podemos sacar más de 2 dólares cada día si invitamos a nuestros amigos. Ah y por cierto también te recomiendo que le envíes el link de este video para que sepa cómo usar la plataforma, cuándo usarla y cómo sacarle provecho. Es lo básico que necesitas saber de esta plataforma pero si tienes alguna duda házmelo saber aquí en la caja de comentarios que con mucho gusto te estaré ayudando. Sin más que decirles se despide su amigo Sanforta y nos vemos en el próximo video.